¡Suscríbete! No, a ver, te explico, no, 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 porque Malvina me lo vine pidiendo hace mucho y si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca, porque ahora tengo tiempo, ¿sí? Entonces tengo una idea, me acompañas al mercado y ahí lo llevamos en el camino de papá, ¿no querés? A ver, hagamos una cosa, lo termino de buscar y una vez que lo tengo te lo alcanzo. Bueno, ¿Bien que se fue? Sí, se fue hace rato, la vi que salió. Ah, entonces te dejo la llave y cerrás. Bueno. Y después me la das. Dale. No te olvides. Cerrá. Sí, sí. Yo me voy a buscar esto a la baulera. A ver si está... No, 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 es muy probable que esté, ¿eh? Ah, bueno, ahí voy. Nada sirve que te abraces si no sientes frío. Perdona si te suena raro, pero es la verdad Lo sé, se fue Tu cariño de viaje De nada sirve que te abraces si no estás conmigo Aproveché mi tiempo libre para no llorar Lo sé, será Complicar el vida, neté Le puse el calendario una semana libre Trato de reparar lo que es incorregible Que llenes mi vacío Es casi un imposible Sé que mi soledad no puede comparar lo que es tu compañía De nada sirve hablar sin miedo y la verdad Sopame cada día Sé que la eternidad no puede asegurar Que vuelvas a buscarme De nada sirve hablar sin tu mirada o intenta Pero en mí no cabe De nada sirve el tiempo Y tú muy bien Y tú muy bien Sabes Sabes De nada sirve el tiempo